que miedo que peligro y esto pasa por este bendito conector ms4 este tipo de problemas que viste hace unos segundos pasa porque conectan más los paneles solares como se te ocurre conectar esos paneles solares así es que no sabes que estos conectores tienen sus límites pues el día de hoy te voy a enseñar a cómo solucionar estos problemas y no solamente eso sino que te voy a enseñar a utilizar las famosísimas combing bots o cajas combinadoras así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía bienvenidos un gran saludo para los poderosos miembros de este canal que dios me los bendiga con la mejor energía que pasa mi gente linda y hermosa el día de hoy les voy a enseñar a conectar muchísimos paneles solares en este ejemplo vamos a conectar 20 paneles solares y vamos a evitar el famosísimo error de sobrecalentamiento de que se dañan esos ms4 se le quema el cable y mejor dicho qué peligro tan brutal entonces cómo es la película muy sencillo primero hay que saber cuál es la bendita ficha técnica del panel solar en este caso tenemos un panel de 585 con 51.55 voltios de boc 14.4 amperios de isc o sea tenemos una potencia grande de 11 mil 700 en total en los 20 como el bendito inversor tiene dos puertos de paneles solares la gente dice no pues metele 12 en un puerto y 8 en el otro puerto pero será verdad vamos a descubrirlo a continuación primero que todo cómo se te ocurre conectar tres paralelos de paneles sobre todo con estos paneles tan grandes cuando digo grandes me refiero a la corriente amigos míos estos ms4 tienen un tope de 35 amperios no te puedes poner a colocar un poco de paralelos de paneles porque ese conector se le va a quemar y vamos a tener muchísimos problemas además grabatelo muy bien manejar mucha corriente en mi grupo de paneles se cae mucho la tensión hay muchas pérdidas no es eficiente y aquí me puedo quedar hablando de todo el tema pero en resumen no lo hagas o sea realmente tener más de 20 amperios o casi los 30 amperios en paneles solares es muy malo lo mejor es tener un voltaje alto es lo mejor tener un voltaje alto o sea que esta conexión de estos paneles solares así que que mixto que me compro la x la y mc4 tres puntas el tms4 para conectar esto ahí arriba que porque me voy a ahorrar cable no o que le colocas un cable grueso colocale el cable grueso hacele hace liberes que te daña el mc4 porque es que el cable te puede soportar toda la corriente que vos quieras pero el mc4 te aguanta solamente hasta 35 amperios entonces no te va a servir a ver este grupo quedó así imagínate 43 amperios una locura y este casi 30 amperios no pues mejor dicho el voltaje 200 voltios entonces algunas personas me dirán profe pero porque no conectas más series no se puede porque es que el inversor aguanta hasta 250 voltios por puerto de panel y 235 lo que recomiendan entonces cuál es la solución la solución es la famosísima combi box o caja combinadora mira cada panel o sea cada hilera o cada circuito viene su respectivo positivo aquí mire tan positivo 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 y los negativos estaban en la parte de atrás entonces los negativos van derecho a un barraje y los positivos cada uno va a una caja de a un fusible a un porta fusible pues a un fusible o puede ir a un breaker si yo quiero apagar un circuito pero de que estoy hablando yo pues de esto muchachos vean yo puedo coger cuatro paneles en serie y van a un puerto cuatro a otro puerto cuatro otro puerto o sea los positivos a cada breaker por ejemplo acá tenemos tres breaker o a cada fusible los negativos siguen derecho a un barraje mira el barraje aquí y mira que cada positivo llega separado al fusible o al breaker después todos todos los positivos la salida del breaker o la salida del fusible va a un barraje de positivos y ese barraje de positivos el total va a un breaker que es el totalizador y el negativo los totales o sea todos los negativos sale de la bornerita del barraje un negativo total al totalizador el totalizador es como pues la suma de todos los los paneles entonces de aquí ya salimos con un cable más grueso y en paralelo conectamos el famosísimo dps para los rayos mire que hasta tiene un barrajecito de tierras una belleza prácticamente para que se usa muchachos vean para evitar tanta corriente o sea lo que vamos a hacer es bajar con un positivo y un negativo por serie mira positivo y negativo de esta serie bajan desde el techo a la casa positivo y negativo bajan desde el techo a la casa positivo y negativo bajan desde el techo a la casa y en la casa es que tenemos la cajita combinadora en donde se combinan pues por eso se llama cajita combinadora no se combinan los positivos recuerda que los positivos le colocamos breaker o fusible los negativos siguen derecho un barraje y ya la suma de positivos y negativos o sea pues el barraje positivo sale un solo cable más grueso más grueso al totalizador y un cable negativo más grueso al totalizador y ya salís mejor dicho manejando ahí la tranquilidad entonces eso es lo más importante si la corriente es bajita pues podemos tener ahí un mc4 pero si la corriente ya es más alta no se recomienda mc4 sino salir con un cable ya más grueso al puerto de del inversor y ya pues mira la conexión total aquí del circuito inversor híbrido entrada alterna salida alterna transferencia manual puerto de baterías entonces lo que te quería enseñar en este vídeo era que esto no se hace se trabaja es con caja combinadora y en la caja combinadora se hace el paralelo no hay arriba en el techo que sí que va a gastar más cable muchachos la tranquilidad no tiene precio es mejor gastar más plática en cable que evitar esos problemas que pasamos al principio del vídeo a continuación la sorpresa becas y muchas cosas más nos vemos en una próxima clase y no olvides suscribirte para que te sigan saliendo vídeos con la mejor